holanda como andan que tal amigos hoy nos encontramos en el resumen completo de esta minecraft live para empezar cuando inició la minecraft live nos dimos cuenta de que empezaron hablando de minecraft legends nos mostraron gameplay información nos dijeron que van a ver mobs nuevos y también un poquito de su historia después apareció bu diciéndonos quién era el primer mob eliminado de las votaciones de minecraft y fue el túf golem también nos revelaron nuevas cosas con minecraft dungeons ya que este juego tendrá una actualización y será de la fauna añadirán nuevos animales nuevas mascotas y así y finalmente nos dieron el nombre de la actualización 1.20 la cual no tiene nombre se llama minecraft 1.20 update esto lo dijeron porque en la deval update ellos fueron muy criticados por no mostrar ciertas cosas por mostrar cosas que no iban a llegar también por el hecho de que retrasaron cosas y cancelaron cosas entonces no quisieron revelar todo pero nos dieron una probadita de lo que va a ser además nos dijeron que todo lo que se venga en esta 1.20 se va a ir probando próximamente llegará muy rápido en snapshots y betas para las diferentes plataformas lo que va a llegar en esta 1.20 serán nuevas skins por default esto quiere decir que antes teníamos solamente a alex y steve pero como la comunidad pidió esto ya que no se sienten muy identificados con los otros que acabo de mencionar por eso añadieron 7 nuevas skins también nos dijeron que van a ver carteles colgantes esto se va a poder craftear con madera sin corteza más una cadena de hierro podremos hacer estos carteles nuevos si tú los colocas en cierta posición van a colgarse de cierta posición también no son en total 9 posiciones de maderas colgantes también tendremos nueva madera de bambú esta madera no servirá para hacer puertas vallas y muchas cosas tendremos también un mosaico de bambú que vendría siendo como la manera de bambú pero cincelada y así no que tendrá un diseño estupendo tendremos una balsa de bambú la cual es un nuevo barco pero más bien vendría siendo como una tabla con dos palas para que podamos remar tendremos librería cincelada este es un nuevo tipo de librería la cual nos ayudará a mantener nuestros libros que escribamos tiene una nueva animación se ve muy bonito y es como un contenedor de libros además nos dicen que esto interactúa con la redstone tendremos camellos también amigos dos jugadores se podrán montar sobre los camellos tendrán su versión de bebé puedes montar camellos y darles de comer ellos comen cactus cuando le des a dos camellos de comer cactus tendrán un bebé como ya les había dicho los camellos al momento en que son montados por el jugador pueden brincar mucho ellos aparecerán en las villas del desierto por si fuera poco a este camello no lo pueden alcanzar por tanto si tú te montas en un camello el zombie no te va a poder golpear y ya es todo lo que tenemos de esta 1.20 solo eso de momento fragmentos nos dieron y por último amigos lo que pasó en esta minecraft live es que nos presentaron al mob que ganó las votaciones estaban todavía el rascal y el sniffer pero se terminó quedando el sniffer por tanto amigos el sniffer llegará a minecraft y eso es todo lo que tenemos de esta minecraft live amigos ha sido interesante y un poquito duradera si te gustó el vídeo regálame tu like comparte este vídeo con todos sus amigos y suscríbete con campana para que no te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el mundo del minecraft una vez dicho eso amigos yo me despido pasen a bien hasta la próxima suscríbete con campana para que no te pierdas nada de lo que pasa